¡Suscríbete al canal! ¡No mames! Vestirlos es como pelear con un pulpo Pinches chavos del ocho Métese una manga y sacan la otra Estoy estirando el cuello de la playera de mi hijo ¡Pon dura la puta cabeza! Este es el otro Mi niña pobrecita un mes sin peinarse Te lo juro que lo intenté Pinche coleta bien moderna de un lado Papá así no es Diles que te robaron la otra y que eran dos Mejor que había suelto, vámonos Primero llevarlas a la escuela Es toda una aventura El tráfico, años que no vivía yo el tráfico Yo vivo de madrugada A esa hora casi no hay nadie Y en la mañana un chingo de mamás Llegan a sus hijos, puras pinches camionetas Y ahí voy yo también todo cagado La entrada es a las ocho Llegué ocho con dos minutos Y la maestra no quería dejarlos pasar La entrada es a las ocho Chinga tu madre Son dos minutos, no mames ¿Qué se supone que voy a hacer? Volver con ellos a la casa Estas pendejas Te toca cuidarlos a ti Chinguele Sí, entiendo el punto De que no, pues deja esos dos afuera Chinguele No, 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 culera Me puse en plan abogado Cuando yo llegué a la puerta Eran las ocho en punto Usted se tardó en salir De ahí no me sacaron Y luego Hay que hacer de comer Y yo no sé hacer nada De comer, voy a salir a hacer huevos Pero después de tres, cuatro días Ya no es lo mismo Y Puedo decirte a las mamás Te voy a decir una cosa, caballeros Cuando tu vieja ha algo de comer Cáetelo, sí, güey, cómetelo No te pongas en plan Otra vez a esta madre No sabes, güey, no sabes Al tercer día No se te ocurre ni madre Ya se me acabó el repertorio Y yo quería hacer caldo de pollo No sabía hacer caldo de pollo Dije, bueno, yo creo en YouTube Me puse a ver un tutorial de YouTube De cómo hacer caldo de pollo Y no lo vi completo Le fui adelantando Y la cagué Perduras aguadas Porque yo pensé Que se cocía aparte el caldo Que las verduras En dos vasijas distintas Y luego, no, pendejo Y el pollo se tarda un chingo En cocer Nadie me dijo eso Yo esperaba igual 15, 10 minutos Y me tardé Tres horas Más o menos Sin exagerarles mucho Fui por los niños a la escuela Regreso, les sirvo de comer Y no quieren comer Y da un chingo de coraje, güey Dices, oye Me tardé tres horas En hacer el puto caldo de pollo Mínimo por educación Trágatelo, güey Aunque sea por compromiso Por quedar bien, güey Esos huercos malagradecidos No queremos caldo de pollo Y me salió la mamá Que vive en mí Sí, güey Porque les dije bien cagado Aquí no hay restaurante Aquí hay caldo de pollo Hay caldo de pollo O no comen Como ven Y los dos dijeron No comemos Y se fueron Y uno como gordo No entiendes Que alguien se vaya sin comer Si tenías hambre, cabrón ¿Por qué? Digo, yo he comido sin hambre Como podrán ver Y lavar los platos Nunca pensé Que fuera tan complicado Porque son dos tinas Y bueno, dos tarjas No sé Como le digan Aquí en Aguascalientes Y la del lado del jabón No debería llenarse ¿Estás de acuerdo? Y empezó a llenarse de agua Y yo moví los platos Y no sé, vació Y le venía así Con una cuchara Y tampoco Y no sé Las señoras saben De qué hablo No sé Cómo se junta Tanta mierda En la coladera Y da un chingo De asco Tocarla La estaba sacando Y yo Y mis dos hijos Burlándose Ven a su madre Los dos Se las aventé Trapear me gustó Trapear está chido Barrer es lo que odio Hijo de su puta madre Me salieron ampollas En las manos Le hablé a mi repren Chinga Unos granos En las manos Son ampollas Tranquilo Nunca había barrido Y no importa Qué tan chingón Hace tu escoba Si compraste De las de pelo amarillo Esos manes O sea La compras nueva La pones así En el piso Volteas Y ya se le hizo Un copete de presidente Bien bonito En dos segundos Y no importa Qué tan afilado Esté tu recogedor Aunque bueno Mi abuelita Me enseñó Es un paz descanse Tenía un recogedor De metal Y ella lo afilaba Yo pensé Que la abuela Creía en el apocalipsis Zombie Y dijo Ya tengo Con qué abrir Pero no La lógica Es que lo afilan Para que quede Más delgadita La punta Y recoja más Bueno No importa Qué tan afilado Qué tan nuevo Es este recogedor Siempre queda Una rayita Ahí de De mierda En medio Y le das así Con todas tus fuerzas Está en la rayita Y le das El copete Al revés A ver si eso ayuda Le das otro jalón A rayita Le das con más huevo Y ya desesperado En mi lógica Fue darle En sentido contrario Se volvió a hacer La chingada A rayita Y dije A la chingada La dispersé Que no voy a batallar Hay que hacer tarea Con los niños Con mi niña No hubo pedo Es un puto genio Salió su mamá Tiene siete años Y llega de la escuela Revisa la libreta De tareas Saca los libros Hace la tarea La revisa ella solita Y luego me lo lleva Que lo firme Y yo todavía Le pego a la mamada Sí, todo en orden Ni puta idea Mi nene Salió su papá Más duro de cabeza También tiene cinco años ¿Para qué chingada Le dejan tarea? Relájense pinches maestros Le encargaron Escribir diez veces Su nombre completo Lo escribió Ocho veces Y se le olvidó Cómo escribir Su nombre completo Y yo intentando Ser un padre amoroso Y paciente Yo Mijito No mames ¿Cómo te llamas carnal? Y lo estoy llorando Ya desesperado Es que no me acuerdo Cómo se escribe Y yo No te tienes que acordar Ya lo hiciste ocho veces Cópiate pendejo El otro pelándosela Con la lengua de fuera Y no tengo paciencia Lo quito Y lo hago yo Pero con la izquierda Para que no se note Lo han hecho No me voy Ya estoy pelándomela yo ¿Cómo te llamas? Hay que bañarlos Y son dos Me superan el número Mientras estoy secando A la niña El niño sale corriendo Desnudo por toda la casa Te vas a dar en tu madre Los que tienen hijos Saben que hay dos tipos De golpe Que se ponen tus hijos Uno que da miedo Y uno que no Hay uno que hace en corto Ese lo atiendes Desde lejos Sin dejar de ver el partido ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Ven para asobarte Qué huevón Pero hay otro Que están echando Muchos desmadres Arriba Y estoy viendo la tele Y ya Cálmense Se van a dar la madre Hombre Y de repente Ahí si corres Huevos Si estuvo bueno Ahí cuando llegas Hay un güey tirado Sin respirar Respira No mames Tu mamá Me va a matar Luego para dormir Quieren que les contara Un cuento Y yo me sé Puros con groserías Ahí me tienes Inventando la versión Infantil De Rosa la Rasposa Luego se los cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!